¡Hola, Maru! ¡Hola, Millennial favorito! ¿Cómo estás? ¡Millennial! Di pausa para verte si tú saludas primero, porque luego dices que tú quieres decir hola y ni modos. Te digo una cosa, ya decidí que mejor tú saludas siempre de primero. No está mal, ya sé qué esperar. Me deja nada más aquí pensando cuando Ricardo diga comenzamos y todo me parece muy bien. Muy bien. Así que adelante y sigue comenzando tú, no hay problema. Muy bien. ¿Qué tal tu semana? La semana, bien. Estuve en la segunda semana de los dos grupos de iniciadores de este verano. Te comento que el verano no es el tiempo favorito de los meridianos para tomar ningún curso, porque culturalmente el verano es para irse a la playa y no hacer nada. Pero bueno, ya... Porque eso es interesante, ¿no? En muchas partes del mundo el verano es la época de proyectos personales para que vayas a probar nuevas cosas entre esas clases de pintura o de baile o algo así. Y en Mérida no nos vamos a la playa ya. Estaba ya hablando con el marido que es extranjero, pero es más yuca que tú y que yo. Es realmente un privilegio en la manera en que nosotros vivimos acá. La gente realmente, aunque tengas un negocio, aunque estés trabajando, como que el modo de tu cerebro se pone en... Hay que estar en la playa. Hay que estar en la playa. O sea, el momento en que tú terminas de trabajar o tomar el curso o cuidar o sacas a tus niños del curso de verano, tú tienes que irte hacia Progreso, hacia Chipchulub, hacia Telchac, hacia Huaybitún, porque no se concibe que se quede uno en la ciudad. Yo no soy de esas, pero la mayoría de la gente me dice, pero ¿cómo vas a dar un curso en el verano? Ya has confesado en Padrecito Empresarial que no te gusta la playa. No lo quería traer a colación, pero ni modo. Ya todo el mundo lo sabe. Pero finalmente, como les digo, el miércoles y el martes en la mañana vas a estar en Mérida porque tienes que estar haciendo algo. No vas a estar a tu edad, a tus 31 años, a tus 43 años. No estás, digo, si eres empresario, no estás agarrando. Conchitas, porque entonces, ¿qué empresario eres? O ¿por qué necesitas tomar un curso? Sí, si tu empresa te permite estar entre semana en la playa. Y ha sido fantástico. También he estado observando que ha sido muy relajante porque es todo lo que hay que hacer. Cuando comienza septiembre, las cámaras comerciales, industriales, las universidades, las escuelas, hay mucha invitación para ir a platicar, a dar conferencias que tú sabes que a mí no me gusta. Me tienen que sacar las palabras. Me tienes fuera del escenario. Sí, sí. Me tienen que realmente empujar para hablar. Entonces, noté que eso es lo que me tiene más, del tingo al tango. Y el verano está siendo rico porque estoy disfrutando la compañía de mi marido, que estuvo ausente 60 días en Brasil. Pasándose la mal también. Tú estabas viajando también, así que eso me gusta. No, yo estaba viajando. Yo estaba viajando de lo más lindo. Como regresé antes, pues yo siento como que... No, la verdad es que él viajó mucho más porque se echó 60 días seguidos alrededor de Manaos, en el Amazonas. Dio tiempo para que dos amigos, tres amigos lo vayan a visitar durante 20 días. Y hicieron recorridos increíbles donde estuvieron viendo jaguares y cocodrilos y papagayos y monos. Increíble. Estuvo fabuloso. Y una de las cosas que él hizo, no sé si se las había contado aquí, fue escalar junto con un grupo de 12 personas. Monte Roraima, que es una meseta altísima entre Venezuela y Brasil. Que sale en la película de Up. Es que sale en la película de Up. Y me dice, cada dos horas yo me preguntaba, ¿qué demonios hago aquí? Que fue una de las cosas más duras que ha hecho en su vida. Entonces, los dos tenemos muchas historias. Ya ves que cuando llevas casado, no ves, pero verás, cuando llevas casado más de 30 años, a veces dices, ¿de qué converso ahora? Y los viajes han traído mucha plática a nuestro matrimonio, lo cual es muy agradable. ¿Y tu semana? Qué buena. Pues no fue esta semana, pero hace un poquito antes de que grabáramos. Fui a un concierto, una banda canadiense, que seguro, no sé si has escuchado, se llama Arcade Fire. No, no, pero me acuerdo que lo mencionaste. Son muy buenos, son súper, sí, sí, tuvieron una etapa en la que sí fueron muy famosos. Ahorita no sé qué tan, la verdad es que no sigo muy música reciente. Con alguien decía, le hablaba que lo último que he escuchado de la música en general es del 2010. Pero son muy buenos, ganaron un Grammy o algo así, y lo que sea. ¿Pero qué tipo de música? ¿Pop? No. No, es como... No soy bueno con géneros, pero diría rock alternativo, pero eso puede ser cualquier cosa. Sí. Ahí voy a poner en las notas algo de su música. No sé. ¿Qué? Llevaba años en los que por mucho tiempo fue, no sé si de mis bandas favoritas, pero de lo... De mis favoritas, de lo que más escuchaba. Y estaban aquí en... Tocaron aquí en Berlín, en un escenario buenísimo. No es técnicamente en Berlín, Berlín. Tienes que salir un poquito de la ciudad. Sí. Y caminas de la estación del tren, como 10 minutos, atravesando un parque que se vuelve como el bosque. Das tu ticket y vas caminando como hacia arriba, uphill, y llegas a un anfiteatro, que es para no sé cuántas, decenas de miles de personas, rodeado del bosque, ¿no? Entonces el concierto empezó y era de día y mientras fue anocheciendo, fue durante el concierto, fueron como, creo que dos horas o un poquito más de dos horas. Se tocaron con intensidad, se tocaron con intensidad, pero siempre con mucha emoción y ya, me gustó, me gustó mucho. Y había mucha gente de tu edad, porque estás chavito, y ellos son, o sea, no son, no es una banda de hace mucho, mucho tiempo. No, pero como fueron por muchos años, fueron como de las personas que escribían sobre música, las ponían como de sus bandas favoritas, ¿no? Entonces, me gustó mucho igual el, no, yo en lo personal no soy muy de ir a conciertos, a veces luego siento el que está al lado de ti está gritando la canción y no puedes escuchar bien a la banda que está. En eso nos parecemos. Sí, y ya la verdad que he tenido la suerte aquí, ya fue, estuve en este concierto Arcade Fire y unos meses antes fue el concierto de este cantante brasileño, Seu George, que canta canciones de David Bowie en portugués, y las dos, el público ha estado totalmente respetuoso de los actos, casi cero celulares, que es rarísimo hoy en día, y aplaudiendo solo cuando la banda pide que aplaudan y que, ya, muy bien. Guay, eso suena como el tipo de concierto al que me gustaría ir. Me acuerdo que aquí hay una feria que se llama la Feria de Shmakuil en noviembre, es una feria ganadera y siempre traen cantantes. A mí no soy muy de música, la verdad, tampoco soy de mucho concierto, y mucho menos a la hora que comienzan estos espectáculos, que es una o dos de la mañana. Pero hace muchos años, cuando no sé qué estaba posesionada de mí, a mí me gustaba Ricardo Arjona, me gustaba sus canciones, ya no. Y una amiga, mi amiga Gilda, me ofreció llevarme al concierto de Arjona. Y me acuerdo que, bueno, esperar la hora, sentarte, las sillas súper incómodas, pegaditas, sobre un tinglado que no se me hacía muy seguro. Ok, no pasa nada. Y comienza el espectáculo y realmente no escuchas nada más que las voces de los que estaban alrededor de ti. Y la primera que cantaba Voz en Cuello era mi amiga Gilda. Y yo pensaba, no, esto vine. O sea, vine a oír al espectáculo. Y fue una desilusión tremenda y juré jamás regresar a Shmakuil y nunca lo he hecho. Hace año y medio volví a caer, pero ahora sí fue la última. Se anunció que venía Mark Antony, que es un cantante que me gusta mucho, me encanta cómo canta. Y fue exactamente lo mismo. Y el espectáculo fue aquí en el Coliseo de Yucatán. Y no solamente todo el mundo estaba cantando, sino que él comenzaba dos acordes de la canción y luego viraba el micrófono hacia el público y preguntaba, ¿se la saben? Y el público cantando. Bueno, no, 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 no te puedo explicar el nivel de furia que yo sentía, porque además creo que ese boleto sí costó poco más de 200 dólares. Y yo pensaba, por 200 dólares en Nueva York, siento a Barbra Streisand en mis piernas y la oigo cantar, Dios, y aquí estoy. Entonces, ya, jamás en la vida. Cuando menos en Mérida no voy a conciertos. A la gente le gusta demasiado cantar, no sé. Sí, yo creo que somos medio particulares en nuestro... Sí lo somos, sí lo somos. Pero a mí me encantó. Solo en este concierto de Arcade Fire, por una canción, como era, estábamos todos parados, una persona apareció al lado de mí y estaba cantando, gritando, y respiré profundo y me aguanté. Pero la música se puso muy emocionante y empezó a saltar y se fue corriendo lo más cerca del escenario que pudo, así que se alejó de mí y ya. Sí somos particulares. ¿Ves? Siempre, a veces me pregunto, no siempre, pero a veces me pregunto, ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Qué nos parecemos? ¿Cómo es que estamos trabajando tan bien? Este chico tan joven y yo. Pero yo creo que eso es lo que tenemos en común, que no nos gusta que nos canten al oído. En los conciertos. Sí, sí. Pero bueno. Eso dice mucho de una persona, pero bueno. Y me estabas platicando que ahorita tienes en estos nuevos grupos de verano. Sí. ¿Cómo se portan? Bien. Fíjate que he notado varios cambios. Yo comencé a hacer esto en el 2009 y ha cambiado muchísimo el perfil de los chicos, de los estudiantes, que antes precisamente no eran tan chicos. Antes era gente... Bueno, yo la veía mayor. También tengo que ver, tengo que admitir una cosa. O sea, yo he envejecido. Entonces, obviamente, los alumnos que quieren aprender esto sí están veniendo más jovencitos. Mucho... Hay mucha gente del ramo de la construcción. Y también, pero en general, ¿no? Que venden materiales para construcción, los fabrican, ingenieros, arquitectos. Y muchos, siempre tengo muchos salones de belleza, lo cual me encanta. Y diferentes giros. Casi siempre me ha tocado alguien que tenga una escuela. Y ha habido muchas diseñadoras de moda, ya sea de ropa o de joyería, también en los cursos. Pero lo que sí está pasando en este curso 35 y 36 es que el promedio de edad es de 30 años, lo cual es jovencísimo. Porque una de las cosas que yo pido es que tengan cuando menos dos años en el negocio y que tengan un par de empleados. Entonces, por ejemplo, ahí están los hermanos Ortiz que no tienen ni 30 años. Y hace seis que tienen una universidad con diferentes... Creo que tienen tres ubicaciones en diferentes partes del estado. Y más de dos mil estudiantes. Entonces... Ya hablamos hace poco de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es como que los perfiles están cambiando. Y a la hora de empezar a discutir las tareas, sí es un poco difícil para mí, porque... Primero, Ricardo, te platico. La primera clase de los 12 módulos de iniciadores, para mí es la más difícil de dar. La gente llega con mucha expectativa. Vine acá porque tengo problemas con mi gente. Ese es el problema número uno. O no sé a dónde se está yendo el dinero. O mis clientes me están viendo la cara. Y de lo primero que yo hablo en las tres primeras clases es de ti, de tu persona, de tus creencias, de lo que quieres, a dónde vas. Y entonces todo el mundo se me queda viendo con cara de... Por eso, esa es una de las razones por las que yo no cobro hasta que pasen la primera clase. Porque pienso que psicológicamente, si tú me pagas la inscripción de la clase y luego te sientas y yo empiezo a hablar de... Tienes que tomar absoluta responsabilidad de todo. Las cosas se van a poner muy mal antes de que se pongan muy bien. Tienes que acostumbrarte a sentirte incómodo y vamos a hablar un poco de ti, cómo quieres ser percibido, qué es lo que estás buscando. Yo creo que la gente se sentiría engañada si me dice, oye, ya te paqué el equivalente a mil dólares por estas sesiones. Estas sesiones y tú me estás preguntando que qué quería yo ser de niño, o sea, no me vengas con esa jala. Entonces, sin embargo, sí te puedo decir que el 95% de la gente que toma la primera clase, pues decide quedarse. Si hay uno o dos que dicen, no, no es esto lo que estoy buscando. ¿Tienes una lista de todas las personas que han asistido? Tengo, sí, pero están en Excel, en Excel. Separados. De gente. Y, por ejemplo, ahorita tengo un estudiante que está tomando el curso por tercera vez. Pero sí, sí tengo listas de gentes, regularmente mando cartas a grupos, qué están haciendo, qué ha pasado, qué quieren comentar. Con las gentes que se vuelven a comunicar o que de repente nos encontramos, me dicen, he hecho estos cambios a partir de esto, pasó esto. ¿Te acuerdas con este que no quería despedir? Pues finalmente lo despedí, ya hice esta cosa. Hay un fenómeno muy interesante, pero es un fenómeno humano, Ricardo. Cuando tú tienes problemas, cuando llegas con problemas, llegas comunicándolos, llegas diciendo, me está pasando esto, no entiendo esto, eso está terrible, es que esto no va a cambiar, ¿qué hago? Pero cuando resuelves los problemas, no tienes la necesidad de comunicar. Entonces, me pasa mucho que de repente encuentro, estoy en Costco y me encuentro a un estudiante. Y, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué gusto? ¿Qué encuentras? No, pues, a partir de eso, y yo me acuerdo que era alguien que llegó frustrado, molesto, temeroso de hacer cambios. Y de repente te cuento, no, ya tengo un hospital y ahorita los veterinarios estos y estamos dando estos cursos y voy a abrir esto. Y a veces digo, Chin, ¿cómo es que no me escribes una carta o me escribes una nota o me llamas por teléfono o algo para decirme, han surgido estos cambios a partir, han surgido estas cosas a partir de los cambios que hice? Pero ya me di cuenta que, pues, no sienten ese atosigamiento que sentían cuando llegaron al curso. Ya están más relax, ya tienen otros lentes para ver las posibilidades. Y sí, si te encuentran, te dicen, oye, qué padre hice esto y gracias y a partir de ti esto, esto. Pero no es algo de que tú te vayas enterando. Así, sin embargo, si llega gente a los cursos y el 90% de la gente que llega ha sido recomendada. Y si les pregunto, o sea, ¿por qué estás acá? Y te contestan, es que yo vi que mis amigos hicieron cambios. Cambios. Yo vi que cambió el negocio. Yo vi que a partir de este curso, este gallo empezó a viajar más o esta chava empezó a tener un mejor equipo de gente. Y es como me voy enterando de que hay resultados. Aunque no el 100% de la gente regresa a ti para decirte, oye, estamos haciendo esto. Sí. Pero tú tomaste iniciadores hace cuánto? Hace, tal vez en la universidad. Imagínate. No sé, cinco años. ¿Y qué cosas cambiaste a partir de eso? ¿Qué cosas cambiaron en Cairo? ¿O qué? Me gustó que yo siempre lo hablamos el episodio pasado, que hablamos de correr y que soy una persona muy introvertida. Y el estar en iniciadores me mostró un poco la importancia de compartir con el equipo todo ese proceso de planeación del por qué se hacen las cosas. A veces mi tendencia natural era pensar, o sea, es algo que se va a hacer la decisión y ya. Y el estar viendo, el escuchar, no solo lo que hablabas tú como parte del curso, sino también lo que iban diciendo las otras personas que estaban tomando el curso. Lo satisfactorio que es involucrar al equipo de trabajo en este proceso. No solo porque al final lo más probable es que tú tomes la decisión, ¿no? Sí hay otros puntos en los que pueden estar participando tal vez más, de manera más activa. Pero el que las personas de tu equipo no solo escuchen el mensaje de lo que se está haciendo, sino que entiendan el por qué y escuchen la historia de por qué se están haciendo algunas decisiones que tal vez se tomaron años antes de que ellos entraran a la empresa. Creo que es muy satisfactorio, ¿no? Al final lo que, en una necesidad muy básica como persona, lo que nos une son las historias que contamos, ¿no? Sí. Y tal vez me interesa más al día a día de la empresa. Y es algo que estoy consciente que me da más trabajo estando muy lejos ahorita de Mérida y a horarios diferentes. Pero es algo que intento, ¿no? O sea, que estar más conectado con el equipo, no solo para las decisiones que están tomando, sino para la historia que es el lugar, ¿no? De lo que está pasando. En realidad, los cambios que haces en Iniciadores son debido a estos despertares si tú quieres, ¿no? Yo recuerdo mi misma historia cuando empecé a encontrar las ideas de Clayson en El Hombre Más Rico. O sea, las ideas tan sencillas, el a-ha moment de Oprah Winfrey, ¿no? Las ideas sencillas del pareto buscando el 20% de tus productos que realmente se vende. La idea sencilla de Gerber no seas un técnico porque si solamente te dedicas a lo técnico, ¿cómo va a crecer tu empresa, no? Y son esos darse cuentas, sí te dan herramientas para hacer cambios, pero lo primero que te hace es abrir los ojos a la conciencia. Por ejemplo, en la segunda clase, que ya la pasamos, hablamos del tiempo, porque todos los que comienzan una empresa comienzan para tener su tiempo y su dinero. Y si tú sigues el rumbo de un microempresario normal, te das, o sea, normal con las luchas de que tú tienes que ver de dónde sacas el dinero para la nómina, para la renta, de que no duermes, de que vas, de que vienes, de que los clientes te están pidiendo cosas que tú no terminas a tiempo o no terminas como debes de ser. Si pasas por todas estas frustraciones normales y te tomaras un minuto, te dieras cuenta de que no tienes ni el tiempo ni ese dinero con el que soñabas. Entonces, es por eso que es una de las primeras cosas que hacemos, ¿no? Y por primera vez en 35 grupos me tomo con que yo les estoy diciendo, ¿no? Porque en realidad el empresario no tiene tiempo, no tiene tiempo para pasar a la familia, no tiene tiempo para esto. Y me encuentro con que en el grupo 35, tengo 35, 36 horas, 35, me dicen, no, no, yo sí tengo tiempo. Y yo también me dicen, no, sí, no, tiempo no es problema, tiempo. Y digo, guay, yo creo, o ya la regué, o ya iniciadores ya es obsoleto, o a quién metí, no me he dado cuenta de quién entró a tomar el curso. Y hasta les dije, de broma, ¿no? Yo creo que ya llegaron los millennials a iniciadores. Porque en realidad el perfil siempre ha sido, no tengo tiempo, no tengo dinero y no sé qué hacer con mi personal. Siempre, siempre ha sido eso. Lo del personal, no con gusto, pero sí te digo que eso sigue siendo un issue, un problema. Un punto, sí. Pero, entonces yo me quedo como que, ah, chihuahua. Entonces, o empiezo a cambiar el temario o empiezo a ver, pero empiezo ya a escarbar un poco y les empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué dices que sí tienes el tiempo que quieres? No, porque me empiezan a contestar cosas como, bueno, yo sí me puedo ir de vacaciones, se queda mi socio, ¿ok? Pero si no está el socio, ¿qué es lo que pasa? No, es que nunca, nunca salimos, ¿ok? Pero si pasara una cosa o quisieran o tuvieran esto, no, pues arreglamos. Entonces, cada uno me empieza a dar un ejemplo diferente, ¿no? Es que yo tengo que ir a Cancún a ver mi tienda, pero quiero, me gusta, o sea, no me importa. Y como son jovencitos, les empiezas a preguntar, dime una cosa, ¿cuántos hijos tienes? No, no tengo ni un hijo, ¿ok? Entonces, como que empiezo a palomear cuáles son las cosas que hacen que se sientan con más libertad. Pero, ¿sabes cuál es el test donde tú les puedes comprobar que las cosas no son como ellos dicen? Cuando marco la tarea, en la segunda clase, marco la tarea y les digo, de aquí a que nos volvamos a ver, se van a tomar un día libre, que no sea ni sábado ni domingo. Y entonces, y se vidan y se ríen, no, pues, yo me puedo tomar el día libre, ok. Te vas a tomar el día libre con estas especificaciones. No le vas a avisar a tu personal, mañana no voy, pásame los cheques para que yo te firme. No vas a contestar el teléfono, no vas a estar checando tu correo. Es un punto importante. Simplemente vas a hablar a las nueve de la mañana y a la persona que te conteste, a la persona que te conteste, le vas a decir, no voy a poder ir hoy a trabajar. Surgió algo, pero, ¿sabes una cosa? Tampoco voy a poder estar pendiente de mi teléfono, de esto, porque no tengo teléfono. Les encargo todo y yo sé que ustedes pueden. Entonces, allá sí se hace un silencio, se sepulclar en el salón de clase. Y en pepe, 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 o sea, pero no, no. Porque les digo, ese, ese es el momento en donde tú puedes decir, soy dueño de la empresa, no la empresa es dueña de mí. Y ahora que ustedes tienen 30 años, ahora que ustedes, muchos de ustedes al amor viven con sus papás, o que están recién casados, pero no tienen hijos, o que tienen hijos pequeños, pero necesidades importantes, pero no tan grandes, es cuando ustedes deben dedicar el tiempo para crear la empresa, para convertirla como un hijo autónomo. O sea, tus hijos tienen tu adecuación, tienen tu formación, pero no les tienes que estar cortando la carne para que la comen. No tienes que acompañarlos al baño, no tienes que estarles diciendo el camino. Bueno, de repente para las decisiones importantes, sí, pero no el día a día, cada hora. Y eso es lo que, lo que estamos buscando. Y creo que eso después, a mí me gusta mucho, hay un, creo que es el podcast que llevo más tiempo escuchando, se llama Back to Work. Es un, son dos que se le ha pasado nada más platicando, Dan Benjamin y Merlin Mann. Dan Benjamin, por cierto, grababa desde su closet, como tú, a los inicios del podcast, ya hace como ocho años, ahora sí. Me acuerdo que Diego me lo, Diego me lo recomendó, porque era, uno ha sido un podcast muy chistoso, y empezó este podcast como de, de negocios y de la vida. Y algo de lo que han hablado desde que empezó el podcast y ha ido como transformándose la idea, ha sido, siempre hablábamos de, de productividad y del tiempo y lo que sea, pero muchas veces usamos el tiempo como unidad con la que medimos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y algo, algo que me gusta, la perspectiva que lo van poniendo es la, la tensión, o sea, es, no solo es el tiempo que le dedicas a algo, sino la tensión, o sea, cómo está tu, tu cabeza al respecto. Porque creo que el siguiente nivel, después de estar, ok, sepa, distanciarte, hoy no voy a ir a, a la oficina, la siguiente es, ok, hoy no voy a pensar en eso. Sí. Y creo que cuando se logra hacer eso, no es solo, no es solo de desconectarte, sino también dar espacio para que estar pensando en, en otras situaciones del, que podrían ayudar para que el, el negocio vaya mejorando, o tú en lo personal también. Sí, pensar en otras cosas del negocio, o de tu familia, o de tus finanzas y tu ahorro, o de, o de, de ti, de qué es, qué es, qué es, qué es lo que sigue, qué es lo que piensas hacer. Una de las frases que, que más me gusta, incluso la, la usé en el libro de Sócrates, una vida que no es examinada ni analizada, no vale la pena vivirse. Y a veces estamos tan ocupados, tan ocupados, tan ocupados, que a veces pareciera que nos llenamos de cosas para no pensar y, 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 y para justificar. Y esa gente que dice, es que yo me puedo salir, te puedo salir, pero si la oficina la tienes en tu iPhone, en realidad no te estás saliendo. Y les digo yo, chicos, yo no, este, uno de, de mis estudiantes, este es uno que, que parece que me va a dar mejor reto y estoy muy contenta de que esté allá, me dice, Maru, te voy a decir la verdad, yo no, estaba dudando a ver si entraba o no, porque mis amigos me aseguraron, lo único que te va a decir esa señora es que te salgas de tu negocio. Y le digo, no quiero que te salgas, hijo, yo ya me salí, porque estoy en la víspera de cumplir 60 años, pero yo no espero que un chico de 32 años se vaya a dormir en su hamaca en la playa. Evidentemente que tienes cosas que hacer. Lo que yo estoy tratando de enseñarles, convencerles, es que hay que poner la empresa, hay que enseñarla, hay que guiarla, hay que sistematizarla, para que no dependa de nuestra presencia física constante. Eso es todo. Y no puedes hacer absolutamente nada de eso si no tienes claro para ti qué es lo que quieres. Primero, qué es lo que quieres para ti, porque la empresa va a servir para añadir felicidad, dinero, oportunidades a tu vida. Si no tienes la claridad para ti, mucho menos se la vas a poder comunicar y expresar a nadie. No, es lo que hablábamos con David hace algunas semanas, con David Loría, que por cierto, esta semana nos va a dar un curso de redacción, de cuento. Ah, qué bueno. Y ya están inscritos varios empresarios, va a ser una herramienta buenísima. Entonces, todo esto es, no es, la gente siempre, en todo el mundo tiene esa idea. Es que si yo no trabajara, o para qué quieres que yo no trabaje, para que yo esté en una playa acostado. Y cuando uno es para María Eugenia y Medina, no puede ocurrirsele un castigo peor que estar acostada en una playa. Pero hay, el trabajo es lindo, el ver cómo se cumplen los objetivos, cómo se logra satisfacer al cliente, cómo consigues que un equipo de gente trabaje en armonía, contentos, optimistas. Eso es retador, eso es bello. Pero todo eso lleva conciencia. Y no pasa si tú estás ocupado en trabajos técnicos de hacer y de deshacer y de llenar tiempo por llenar. Pero no estás realmente trabajando en el crecimiento de la empresa. ¿Tú tienes tiempo en tus tiempos? Sí, ¿verdad? Porque ahorita lo único que haces es cumplir con los horarios. Sí. Sí, tengo que, pero es, para mí es, ha sido importante y es algo que desde el inicio me lo planteé, tener, al menos aquí en Berlín mientras estoy trabajando, tener una clara distinción entre mi vida en el trabajo y fuera de él. O sea, no quiero, regresando al punto de la atención, no quiero llevarme la carga del trabajo fuera de él. Y a veces sí es un poco de depresión, ¿no? Porque es una empresa muy emocionante que está creciendo muy rápido y hay muchos proyectos, muchas nuevas ideas. Y es como fácil, podría llenar tu día completo, ¿no? Entonces, ir encontrando el balance. Es muy importante y espero que pronto tengamos la oportunidad de hablar eso, porque tú estás viviendo una dualidad muy interesante. Eres jefe de una empresa que manejas a larga distancia y al mismo tiempo estás siendo empleado. Y creo que es una de las cosas que debemos de platicar próximamente, ¿te parece? Me parece muy bien. Sale, pues ahora prepárate para seguir disfrutando el resto de tu domingo, que a mí todavía me quedan cuando menos unas 10 horas. ¿Te doy una sorpresa además para ti? Sí. Tienes un domingo extra porque hoy es sábado. ¡Ay, es verdad! Al principio que estabas diciendo algo de domingo, es que siempre grabamos en domingo Escuchas Adorados. Y hoy estamos grabando sábado, pero también vamos a grabar mañana, ¿verdad? No paramos. No paramos. Nos encanta esto. Sí es. Bueno, Aro, me gustó. Gracias. A ver, ¿cuándo vamos a conciertos juntos? Ya que no cantas. Dale, pero callados. Nos hablamos pronto. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona.